¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenides! Voy a preparar algo refrescante, que les va a encantar. Primero le ponemos jovialidad. Agregamos una dosis de transgresión. Un toque urbano de lo cotidiano. Sin olvidarnos de la cultura, le ponemos mucho hielo. Mezclamos con alegría, servimos y a disfrutar de... Coco Fish Con Kikis Coruela Coco Fish Bienvenidos a una emisión más de Coco Fish a través de Radio Delfín en el 88.9. Después de unas largas y merecidísimas vacaciones, hoy estamos de vuelta con ustedes en esta emisión más. Como todos los jueves, nos encontramos... Hoy cambiamos de sede, hoy nos encontramos en Sagrado Comal, aquí en el malecón de la ciudad, en la calle 20, creo que es. Y si no estoy mal, debe de ser algo así. Estoy con una súper invitada, que además es una amiga que conozco, tengo la fortuna de conocer de hace un ratito. Es mujer, ama de casa, trabajadora, madre de familia, esposa. Pero además es una gran psicóloga en la ciudad. Hoy me complace estar con Mónica Maldonado. Qué gusto tenerte conmigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, siempre muy contenta de poder compartir contigo el pan y la sal, pero además siempre unas grandes conversaciones. Así que bueno, muchas gracias. Hoy nos tienen un pan y sal muy light, chimichurri, perdón, este Sagrado Comal nos dice que estoy... Es la misma franquicia, no hay que perderle. El productor me regaña, nos trae muy fitness con frutita, yo me estoy tomando un jugo, es de naranja con fresa, se ve bastante exótico. Y por acá creo que tienes algo de naranja. Naranja con melón y miel. Ay, súper lindo, aparte está súper fresco. Pero bueno, el lugar está encantador. Vengan, visiten Sagrado Comal, coman su comida deliciosa, tradicional y disfruten la paz en la familia. Hoy con Mónica vamos a tocar un tema sumamente interesante, novedoso, un poco escabrioso. Cuando hablamos de niños, seguramente solo nos referimos a que los niños sean felices, pero no sabemos qué conlleva la felicidad de los niños porque son niños que a lo mejor no pueden expresarse tan libremente como lo hace un adulto. Y es ahí donde nace la perspectiva de género o la identidad de género en la infancia. Una pregunta muy, muy trillada y que seguramente nos hemos hecho y te han hecho y yo he escuchado mil veces y más de una que he escuchado. ¿Se nace o se hace con alguna identidad sexual? La identidad se va creando durante el proceso de la vida porque acordémonos que el tema de las infancias o de la perspectiva de género es más una construcción política y social. Entonces, ¿se hace? Se hace a través de lo que vamos viendo, se hace a través del día a día, de la cotidianidad, pero ¿influye la familia en que esto se haga, Mónica? Muchísimo. Acordémonos que la familia es el primer elemento fundamental de la sociedad. Entonces, así como se inculcan los valores, también las reglas, los miedos también se traducen, se reproducen, se divulgan en la familia. Entonces, sí, claro, influye de manera significativa todo lo que pasa en el seno familiar. Entonces, si tenemos hijos seguros, así como bien educados, también cuando no pasa, es que algo está pasando en la familia, ¿no? Seguro sí, porque también los silencios son gritos desesperados. No necesariamente necesitamos pedir auxilio a través de la voz, sino cuando no hablamos, también pedimos auxilio porque hay que aprender a entender y comprender lo que dice un hijo, lo que le está pasando. Y sobre eso de comprender, hablamos precisamente de su formación de identidad de género. ¿Qué está pasando? Si un niño nace hombre, con genitales masculinos, no quiere decir que esa es su identidad de género. Eso lo va adquiriendo, como tú vas diciendo, lo va descubriendo. Y no es de que hoy diga, sí, nací hombre, pero a lo mejor no me interesa ser hombre. Porque mi parte interna, mi parte del yo me está diciendo que soy otra cosa. ¿Eso es más emocional? Es emocional y psicológico. Acuérdate que al final del día nosotros hacemos una construcción del ser humano en las primeras etapas de la infancia, en donde les damos la seguridad, el amor y todos los elementos que le permitan ser una persona de bien. Entonces hablábamos previo a la entrevista de que, bueno, yo creo que estamos más enfocados en un tema sexual que en un tema de felicidad. Entonces, si tú quieres jugar con una pelota y eres niña, no pasa absolutamente nada, ¿no? Si eres un niño y quieres traer el cabello largo, ponerte una diadema o hacer algo que los estereotipos dicen que son de niña, pues estamos hoy aquí precisamente para... Para romper estereotipas. Exacto, para romper estas cosas en donde nos hemos dado cuenta ya por experiencia que no nos generan nada bueno. Entonces, sí creo que estas generaciones en las que nosotros estamos y las que vienen somos quienes tenemos que cortar la maleza social que permita a las nuevas generaciones caminar en un terreno más plano en donde tengan como objetivo la felicidad. Si hubiéramos personas más felices, de verdad que habría menos conflictos en todos los sentidos. Sobre todo romper paradigmas porque, como bien decías, platicábamos hace rato, no es lo mismo educar a un niño hoy en el 2022 que educarlo hace 20 años o la educación que recibes hoy como hijo a la educación que recibieron tus padres. Es completamente un contexto diferente porque somos seres generacionales, porque tus necesidades son diferentes, porque lo que hoy estoy manifestando no es lo mismo a lo mejor que el tiempo o la misma sociedad me permitían expresarme hace 20 años. Pero con ese tiempo de diferencia también la educación cambia. Y es a partir de eso. Te comentaba hace ratito que hace como... ¿Cómo saco a la luz este tema? Pero de verdad me ha causado mucho revuelo. Bueno, hace como dos meses creo que vi en Facebook este post que te comentaba que decía, lo compartió una mujer, de eso me acuerdo, y le respondió una amiga mía que decía, ¿Tienes 30 años y piensas eso? No puede ser. No puede ser, pero va en base a la educación que recibes en casa. Y como te decía, nadie habla hasta que le toca. Hasta que tienes un hijo en edad infantil y empieza a tener otras preferencias o a tener otras manifestaciones de identidad sexual muy diferente a su físico. Es entonces donde empiezas a cambiarte el chip y a decirte ¿Por qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí. A preguntarte un montón de cosas. Pero antes de, tú dices, si mi hijo sale con genitales masculinos, va a ser hombre hasta que tenga 20 años. Claro. Después puede ser un dragón si quiere. Ajá. ¿Pero qué estás construyendo? Claro. ¿Estás construyendo un hijo amoroso? Un hijo que no está siendo seguro, definitivamente sí. Yo creo que la seguridad va basada en el amor, pero también en el respeto. Entonces, de aquí se deslinda esta parte precisamente en donde, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que a ti te hace bien? Entonces, en la medida en la que nosotros permitamos dentro de los límites establecidos, y límites establecidos me refiero a nada que ponga en riesgo la salud o la integridad de alguien, ¿no? Pero jugar con cosas, con juguetes que supuestamente no son para niños o para niñas, ¿te genera a ti felicidad? Sí. Bueno, no pasa nada. Realmente el tema no es con los niños. O sea, quienes sexualizamos los juguetes, quienes les damos el nombre y el color a las cosas, somos los adultos y es justo ahí en donde tenemos que romper estos paradigmas. Los niños son niños. Entonces, ellos solamente necesitan una construcción de seguridad que les dé la independencia para poder tomar decisiones más adelante. Imagínate que si nosotros no les damos la pauta o la oportunidad de que puedan ser seguros, van a ser adultos indecisos, inseguros, pero desde el momento de decir... Alejados del padre, niños suicidas. Alejados, claro, claro, totalmente. Hay niños rotos. Totalmente. ¿Cómo cuesta componer a un adulto? O sea, un adulto si no se cosió en la infancia es muy difícil que se suture cuando ya está en la edad adulta. Generalmente son niños que crecen rotos, cohibidos, suicidas, que son agresivos, que son delictivos, hay un montón de cosas que pueden seguir a través de la infancia, pero nadie nace sabiendo ser padre. Eso es algo que nos queda completamente claro. Pero, ¿qué pasa cuando tus funciones se confundan un poco? Porque a lo mejor tus funciones como padre es darle el bienestar a tu hijo, que no le falte la comida, que no le falte el sustento, que vista bien, que se peine, que sea un hombre pulcro o una mujer pulca. Claro. Pero, cuando te empiezas a meter con la intimidad de un hijo de no vas a hacer esto porque no eres un hombre o porque no eres una mujer, entonces ya eso no es función del padre o sigue siendo función del padre. Sigue siendo... Es un tema de elección. O sea, la realidad aquí, a lo que queremos un poquito llegar, es que al final del día, si tú privas estos deseos internos de identidad, va a llegar un punto en donde invariablemente va a pasar, te platicaba, ¿no? O sea, si bien es cierto, tú los puedes manejar, condicionar, amenazar, hasta que vivan contigo. Pero, ¿qué crees? Van a ser adultos y van a vivir en otro lado. Y se van a ir. Y se van a ir y van a hacer de su vida verdaderamente lo que quieren. Incluso en familias muy tradicionalistas, en donde han pasado tantos años, hay gente que a los 50 años, a los 55, a los 60, a los 40 y tantos, de repente dicen, la verdad es que yo siempre supe que fui gay. Sí, yo siempre supe que no me quería casar, yo siempre supe que no quería tener hijos. Pero la familia, pero mi mamá... Pero la familia, pero yo era el único hijo o era la única hija, entonces la sociedad dicta o mi familia dicta que había que prevalecer el apellido, por ejemplo, ¿no? Ya no importa cómo te apellides, o sea, que seas gente de bien. Eso es lo más importante hoy en día, o sea, no importa. No hacer el mal, no hacer el mal y mientras tu placer, tu gusto, tu condición, te nutra completamente a ti y no le haga daño a los demás, pues da igual si eres un gatito, si eres mujer, si eres trans, da igual, o sea, lo que buscamos ahora es que los niños sobre todo sean niños felices, porque tocamos el tema que decías hace rato, entonces se crean adultos rotos, y los adultos rotos difícilmente vuelven a una normalidad. Totalmente. Difícilmente, lo que no se soluciona en el seno familiar entre las primeras 5 o 10 años del niño, lo vas a arrastrar, lo vas a arrastrar, y aparte si eres un adulto que no te interesa curarte, sanarte, pues sigues con los vínculos, porque aparte puedes venir sufriendo, Mónica. Sí. Pero si no eres un adulto que quieras romper estereotipos, que quieras romper lazos, que quieras romper cadenas, entonces sigues atravesando con esta educación, porque muchos son afortunados y se muere el papá y se sienten liberados y ahora voy a ser quien quiere. Sí, te es triste, pero pasa, ¿eh? No, muchos se quedan con el es que mi papá hubiera querido. Claro, claro. Y no hay felicidad. No hay felicidad. Eso no te lleva a la felicidad. Y son personas, retomando lo que comentabas hace un rato, que al final como crecen en esta parte vacía, desquebrajada, son gente triste siempre, deprimida, con ideas suicidas, sin motivación, o de repente empiezan con unas condiciones emocionales que se van deteriorando. O sea, lo que tú no resuelves no mejora. Además, yo creo que la infancia no está sexualizada. Un niño no ve la infancia con sexo. Sí, sí. Un niño dice, voy a ser mujer porque quiero que un hombre me penetre. Claro. Voy a ser hombre porque quiero penetrar a una mujer. Un niño no piensa en eso. No, no, no. O sea, un niño piensa y descubre su ser porque a lo mejor se identifica con la feminidad, se identifica con la masculinidad, pero no pensando en con cuántos hombres voy a estar y tienes tres años. Totalmente. Yo creo que muchas veces los papás nos asustamos tanto que sexualizamos a los niños. Ay, me gusta el niño. Claro. Pero ni siquiera estamos hablando de un contexto a lo mejor sexual. O sea, me gustan sus piernas, su cabello. Me gusta porque me divierto con él, porque él corre más rápido que yo, porque me empuja, porque nos llevamos súper... Listo. Punto. Hace un ratito hablábamos de que a veces la gente se asusta, por ejemplo, cuando los niños se tocan, se autoexploran y entonces llegan los papás y dicen, oye, ¿sabes qué? Mi hijo se está masturbando. Entonces, no es cierto, no se está masturbando, está sintiendo placer. El tema sexual lo ponemos nosotros. Te estás refrescando con Coco Fish. Totalmente, un niño, o sea, sobre todo porque masturbar tiene una connotación sexual. Totalmente. O sea, te masturbas porque ves algo que te excita, piensas en algo que te causa morbo, no nomás por tocarte. Claro, claro. Cuando te masturbas llevas un objetivo. Sí, sí, sí. Cuando te estás explorando, también tienes un objetivo, pero no tiene una connotación sexual. Y eso es lo que no entendemos. Porque la parte dañina la hacemos nosotros como adultos porque somos los que ponemos las reglas, porque somos los que tenemos el paradigma y tenemos que ir luchando con lo que nos educaron. Correcto. Pero afortunadamente eso se va a terminar. Decía yo en un tweet, te voy a invitar antes de que sigamos, a degustar esto. Vamos a probar. Es como papaya. Sí, no sé. Digo, es como papaya. Ahora no conozco las frutas. Ahora resulta que no conozco las frutas. Mi productor, sí, sí, sí conozco la papaya, productor. Pero afortunada o desafortunadamente, yo creo que esto va en decadencia porque somos seres generacionales. Porque yo creo que los baby boomers son los últimos que quedan y ni aún así, aún hay gente millennial que piensa así. Que piensa así. Tengo amigos de 20 años que como tú lo decías hace rato, pesa mucho el apellido. Mi papá está viendo que soy sumamente gay y homosexual y me está metiendo una mujer porque tiene el mismo, la misma fortaleza económica que yo, porque tenemos los mismos intereses políticos y entonces, ¿qué pasa con mi vida? no vales hijo. Claro, claro. No tienes un don para decir este quiero ser yo porque entonces sigue pesando. Correcto. Pero desafortunado o desafortunadamente esto se va acabando porque estas personas que piensan a lo mejor que las mujeres trans son hombres y que los hombres trans son mujeres o que los perros son perros, pues se están extinguiendo, o sea, se están muriendo porque son personas que vienen de hace 40 años, de hace 50 años y que no abren la mente al cambio. Esto tiene que ver también con un problema o con un detalle de educación. ¿Cuánto te educas tú o te preparas para ser padre? Claro, y también la parte cultural, o sea, ahorita nosotros somos parte de estas nuevas generaciones que se encargan de alzar la voz, de hablar de estos temas, de que la gente tenga un efecto de visibilizarlo. De visibilizarlo. No podemos hacer de cuenta que hay comunidades que no existen porque son parte de la sociedad y además son parte de la sociedad que aporta. Hay un montón de personas, hombres, mujeres, dejándolo en ese contexto que están invisibilizados porque no aportan positivamente, entonces no es posible que no le demos el uso de la voz a gente que está aportando para favorecer. Claro. O sea, es importantísimo esta parte, ¿no? Entonces, Hay que tomar en cuenta las minorías. Hay que tomar en cuenta las minorías que además, curiosamente, son quienes están rompiendo, la diría. Y curiosamente las minorías si se juntan entre sí son mayoría, no más que no, o sea, no nos conocemos todos, dice una amiga. Pero las minorías si nos juntamos, hacemos que todo esto sea multicolores, diversidad sexual, vengan a nosotros, pero yo sigo lo mismo. Es culpa de un padre no educarse, no abrir. Si a lo mejor el hijo da señales de lo que quiere ser, el hijo no habla y dice, papá, quiero ser hombre, quiero ser mujer, el hijo lo expresa en una edad pequeña a través de la elección de sus juguetes, a través de la elección de su ropa, a través de la elección de los colores, que sí quiero que me cortes el cabello. Pero si tú como papá estás viendo esos focos, te haces el que no pasa nada. Claro, claro. Pero si además eres otro tipo de papá y ves esos focos y entonces te empiezas a instruir, te empiezas a documentar y empiezas a conocer que existen comunidades para papás que son infancias trans. Existen. Yo la primera vez que me enteré de las infancias trans fue en un programa colombiano donde no era un programa como tal, era una asociación de padres con hijos e hijas trans. Todos los papás tenían hijos en edades de cuatro, cinco años. ¿Qué hacían estos papás? No hablaban tanto de hormonizarte porque nos metemos en otro tema. Claro, claro. Nos metemos en otro tema. Sí, sí, sí. Pero hablábamos de cómo hacer que tu hijo sea feliz. Ese es el puerto. Cómo tú educarte, cómo visibilizarlo, porque si tú sigues ocultando un hijo que tiene preferencias completamente distintas y tú dices, no, lo estás ocultando, estás haciendo de un hijo inseguro, pero si tú lo visibilizas, entonces le das fortaleza, le das seguridad y te das cuenta que no eres el único caso y vas armando tu propia red de padres, así como lo arman. La red de apoyo, ¿no? La red de apoyo. Me encanta. La red de apoyo, sí. Y es también muy padre encontrar a papás que se involucran, que el tema de género queda a un lado y se concentran más en la cuestión del respeto y del amor. Si nosotros quitáramos la sexualización y el morbo en estas infancias, tendríamos niños felices. Solo eso. Ya cuando ellos deciden elegir, bueno, pues ya es un tema así como, oye, te gustan altos, chaparritos, rubios, morenos, o sea, ya es un tema de gusto. Pero eso no se construye en la infancia. Nosotros los adultos, tanto como sociedad, tanto como padres, somos los responsables de respetar, educar y amar a esos niños para hacer gente de bien. Ya si deciden, es como estudiar, híjole, no sé si medicina o ingeniería o licenciatura, es exactamente lo mismo. Es cierto que en algunas ocasiones se generan confusiones, pero también se vale poder en un momento dado poder redireccionar y decir, ¿sabes qué? Ya lo decidí bien, probé esto, no me gustó, probé por aquí, tampoco me gustó. Y es una probadera. Y también se vale. Sí, claro. Y no pasa nada. No, no pasa nada. Porque tenemos adultos perfectamente responsables y haciendo gente de bien. Hablando de probaderas, mi mamá tenía una amiguita, Hablando de probaderas. Tiene una amiguita que es una señora como de 60 años. Caso curioso, ella es bien abierta con su nieta y le cuenta a mi mamá, dice, es que ya no sé qué quiere mi nieta. Dice, hoy está con un chico, mañana está con una chica, dice, entre la onda de, abuela, estoy probando. Se me está yendo. Sí, claro. Es un control, porque tampoco, digo, si está padre permitirle la apertura al hijo, pero también hay que jalarse un poquito, ¿no? Todo tiene un límite y también tiene que ver nuevamente con la educación. O sea, hay cosas que uno puede permitir y hay otras que no son válidas, ¿no? Entonces. Porque por eso será el papá. Porque, exacto, para eso es la figura de los padres para poder dirigir, no es, a veces hay que poner límites y me refiero absolutamente en todo, podríamos hablar de los horarios de llegada después del antro. Es una forma de tener límites, pero también aplica para todo lo demás. Pero no puedes limitar el amor, no puedes limitar el respeto. Y no puedes limitar la esencia del hijo. Creo que esa era la palabra clave, limitar la esencia del hijo de permitirle ser realmente lo que quieres ser. Porque una cosa, como hablábamos al principio, una cosa es que le des el juguete, que le des el dinero, pero cuando te empiezas a meter en su esencia, en su identidad, entonces te metes en la vida privada de tu hijo. Claro, pero además también te voy a decir algo, Kikis, que yo he visto en muchas ocasiones o en repetidas ocasiones, es que a veces los papás no permiten el desarrollo de esa verdadera identidad. no hay el respeto por el temor, incluso a veces es tanto el miedo a que repita el patrón que yo oculté, que yo reprimí, que entonces veo potencializado en él lo que yo quiero ser, pero que no se debe por mi familia, que no se debe por mi tipo de sociedad y entonces restringen. Nadie conoce mejor a sus hijos que los padres. Totalmente. Y eso de, híjole, es que no me había dado cuenta, yo creo que... Las mamás sí se dan cuenta, sí se dan cuenta, totalmente. entonces nadie conoce a sus hijos mejor que nosotros mismos, entonces si tú ves que hay alguna situación que le está generando infelicidad, pues bueno, busca los elementos para poder ayudarlo y apoyarlo. la seguridad y el amor que necesita para ser una persona de bien. No podemos, no podemos seguir hablando de sexualidades infantiles cuando los niños no están sexualizando nada. O sea, no podemos hablar de sexualidad en la infancia, no existe. ¿En qué piensa un niño en sus edades tempranas? En las primeras etapas de la infancia el niño quiere ser feliz, quiere jugar, acuérdate que la logoterapia, un autor, por ejemplo, de la corriente de la logoterapia era Víctor Frank, Frank. Entonces él hablaba de que a través del juego los niños siempre buscan como un medio de socialización, de comunicación, de todo a través del juego. Entonces ellos quieren jugar, quieren ser felices, quieren explorar, quieren pasarse la bomba, o sea, ellos no piensan en sexualidad. Retomando un poquito lo que te comentaba del tema de este, que si se masturban, no se masturban, o sea, los niños antes de los 10 años no se masturban, sienten placer, que es muy diferente, o sea, ya el tema de la masturbación tiene una connotación sexual, en donde, bueno, si tú estás expuesto, y morbo también, y morbo, claro, entonces, porque hay un tema de deseo, los niños no desean a otra persona, no desean más que sentir bonito. de un niño se besa a los 5, 4 años, ¿qué está pensando? Pues, lo han visto en la tele, lo han visto en las caricaturas, es porque repiten, repiten patrones, pero no hay una connotación sexual, no hay una connotación sexual, claro, digo, hay niños que, o sea, las niñas, muchas niñas, ahora menos, afortunadamente, pero las niñas quieren ser princesas, ¿no? Quieren ser princesas, otras ya no, ahora quieren ser astronautas, quieren ser guerreras, ¿no? Entonces, también se vale. Sí, claro. No, no es, no está dado por sentado que tengamos que repetir los patrones preestablecidos, que lo preestablecido no precisamente es lo definitivo. Y eso es romper paradigmas, porque antes las, por ejemplo, los empleos, los trabajos, eres hombre, no puedes ser astronauta, digo, eres mujer, no puedes ser astronauta, eres hombre, no puedes costurar, eres hombre, no puedes ser chef, ¿cómo lo íbamos rompiendo? Y esto se va a ir acabando, afortunado, desafortunadamente, no sé, pero esto es una época de transición, tan es así que debemos de acostumbrarnos a lo que existe, a ver estos temas como algo completamente cotidiano, a no preguntarnos, ¿qué será? ¿Qué tiene entre las piernas? ¿A qué viene? Le decía hace ratito a Mónica, una comparación a lo mejor un poco descabellada, pero cuando alguien va al baño, no pregunta, ¿a qué entró? ¿Fue a ser del uno? ¿Fue a ser del dos? ¿Sólo fue al baño? ¿Sólo fue al baño? Y nadie pregunta, ni se imagina, ni se lo imaginas, o sea, ni piensas más allá, es solo ir al baño, y ahí debemos de llegar, a verlo con una naturalidad. Y también el tema del respeto, porque el morbo hace que se generen faltas de respeto, oye, ¿y por qué? ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Y cómo supiste? O sea, hay cosas que quizá tú quieras compartir con alguien más, pero hay cosas muy personales, ¿sí? O sea, es como preguntarte algo muy íntimo, entonces, sí creo que la base del respeto va a ser la que pueda generar muchos cambios en toda la sociedad. Respetar más no tolerar, tolerar es decir que lo acepto, pero no me interesa o no es de mi agrado, pero pues no me queda de otra, lo acepto, pero cuando yo respeto, entonces acepto que existe una diversidad de cosas, una diversidad de costumbres, una diversidad de olores, que me gusten o no, es una cosa diferente, pero yo respeto. Tolerar, no, respetar, tolerar, lleva hasta un poco de incomodidad, porque te tolero aún en contra de mi voluntad. Claro, es como el dolor, no, te pellizco, es tolerable. Sí, pero no es cómodo. Porque hay un dolor de por medio. Hay un dolor, hay una incomodidad. Pero cuando tú respetas, entonces, pues no lo hagas. ¿Sabes qué? Me molesta que me pellizques, evítalo. Ok, listo. Totalmente, pero es que hablar de temas de los niños, a veces nos metemos en problemas muy grandes, sobre todo como papás, porque no pensamos en los hijos, no siempre pensamos en los hijos, pensamos en qué va a decir mi compadre, pensamos en cómo lo van a discriminar en la escuela, pensamos en qué no va a encontrar un trabajo, y a qué se va a dedicar. Pero, si tú no le das ese apoyo, ese soporte, entonces, ¿quién se lo da? Claro. O sea, tienes que esperar a que tu hijo se salga de la calle, haga mil cosas, y entonces, ya que está medio desfigurado, medio perdido, entonces, ya jalas a tu hijo y dices, ¿qué te pasó? No puedes esperar a eso. Y es increíble, como en esta época sigue sucediendo, porque lo hemos escuchado, que de repente es, ay, cuando tu hijo y mi hija ya estén más grandecitos, ¿no? O sea, como ir emparejando. Y entre broma y broma. Y entre broma y broma, y entonces vas generando una serie de cosas impuestas en los niños, en donde cree que tiene que ser novio o novia de no sé quién en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, ¿por qué generar una presión? Y se cree en esa idea, Sí, claro. Se cree en esa idea. Muchos de los niños que son noviecitos desde la primaria, hay muchos casos de niños que son noviecitos desde la prepa, desde el instituto que estudian la secundaria, y no tienen otra novia, a lo mejor a vistas de la familia, y es un novia hasta que se casan, y tienen 20 años. ¿Realmente fue la novia que decidieron? ¿O fue la que decidió el papá? Porque desde ahí vamos, y es que no es tan mal tener una sola pareja. Sí, sí. Pero está súper mejor cuando entonces pruebas que existe una diversidad de mujeres, si solamente te gustan las mujeres, o existe una diversidad de hombres, pero ¿por qué llegar y casarte con el primero que encuentras? claro. Digo, a lo mejor no hay más, pero la idea es tener una diversidad de elección, de colores, y de romper juntos un paradigma, porque si tú no ves en tu pareja un aliado, entonces los paradigmas siguen cerrados. Sí. Tienes que buscar a alguien que vaya en tu mismo tenor, de que si tenemos, o existe la posibilidad de tener un hijo, con diferentes características, ¿cómo lo ayudamos? Claro. Tiene que ver mucho la educación de los padres, hablando de nivel a lo mejor profesional, yo creo que no. Sigue refrescándote con Coco Fish. Fíjate que no creo que tenga que ver tanto con la cuestión profesional, personal o académica o económica, yo creo que tiene que ver más con los recursos personales de cada quien. Hay gente maravillosa que he tenido la oportunidad de conocer, que tiene pocos recursos económicos, académicos, pero tiene una gran fuerza interna y una capacidad de amar a sus hijos, que eso les permite entender y aceptar. Entonces es curioso, pero no tiene nada que ver con una cuestión sociocultural. Nada. Es amor, mi mamá decía, y me encanta, siempre que puedo retomo esa frase, me decía, hijita, amor con amor se paga. Totalmente. Punto. El año pasado, precisamente en octubre, me invitaron a dar una conferencia para Cemex. Ellos tienen un taller de inclusión y visibilidad. Fue curioso, porque en el momento de preguntas y respuestas, una señora que no era trabajadora, alguien la invita y dice, yo estoy aquí, no porque yo sea gay o tenga una identidad sexual completamente diferente, yo estoy aquí porque no sé cómo tratar a mi hijo. Yo estoy viendo focos de mi hijo que es gay, a lo mejor no me lo dice, pero hablamos de hace rato, los papás se dan cuenta, sí o sí se dan cuenta. Totalmente. Entonces esta señora se empieza a alertar de todos los focos y dice, yo estoy aquí porque quiero ayudar a mi hijo, quiero darle una mejor calidad de vida, quiero ayudarlo a insertarse en la sociedad, porque veo cómo nos discriminan, cómo sufren, y yo no quiero ser una más, yo quiero ser parte de la solución. Sí. Eso me encantó. Y dices, ojalá hubieran más mamás y hubieran más papás sobre todo, porque existen ambos casos. Muchas veces decimos que la mamá es más entendible y puede entender más estos temas que un papá por la cuestión machista, pero una mujer también es machista. Sí. Bueno, acuérdate que nosotras somos quienes fomentamos eso, ¿no? Ya llegó tu hermano, sírvele, ya llegó tu papá, entonces nosotras somos las promotoras del machismo. Totalmente. Y se encuentran y se enrolan con el primer tipo o tipa. Sí. Y son hijos explotados, hijos que terminan, aquí además de ser gays, bisexuales, transexuales, lo que sea, terminan... Están en una relación tóxica. Están haciendo su trabajo sexual. Por supuesto, porque te quiero contar rapidito de un caso hace muchos años que vi en Puebla. Recuerdo haber visto a una chica que tenía muchísimos encuentros sexuales, pero además ella estaba en una de las universidades mejor pagadas del país, y entonces llega al centro de terapia de ahí de la universidad, estábamos haciendo nuestras prácticas, y entonces ella creció con tanta carencia afectiva que encontraba en el momento del acto sexual el abrazo y esa consolidación de lo que ella creía amor. O sea, abrazo a todos, estoy con muchos, es el momento en que siento. Hay canciones hasta que hablan de eso, cuando tú te rompes por alguna relación, empiezas a dejarte ir con cualquiera. Y no realmente es porque desees el acto sexual o porque desees a esa persona. Y es completamente lo que dices, busco olvidarme, busco merecer lo mínimo con este encuentro, porque a lo mejor es para lo que tengo, y a lo mejor solamente las caricias las tengo a través de un acto sexual. Y estamos malos. Por supuesto, entonces imagínate la importancia de arroparse con amor, o sea, me encanta ahorita, ¿no?, que está, estamos próximos al tema del inicio de clases, o sea, no es solamente los útiles escolares, es, llevan seguridad, hay buena autoestima, hay respeto, hay valores, o sea, también, ¿qué les llevas tú en la mochila? ¿Qué les das? O sea, ¿con qué regresan? ¿Qué les estás generando en casa que no necesiten fuera? Que no necesiten fuera, porque bueno, si bien es cierto, estamos hablando de un tema de perspectiva de género, no podemos olvidar como base fundamental el amor y el respeto. El respeto y dejar que nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero dejar que los hijos de las personas que los tengan crezcan en un ambiente completamente sólido, completamente estable, sin inseguridades, porque entonces, ¿qué estamos creando? Creamos el hijo del vecino, ¿no? Creamos nuestro hijo, por eso no hay que importar lo que diga la gente, si tú estás bien con tu hijo, seguramente eso es lo que importa, si están bien en casa, eso es lo que importa, no tienen que importar lo que dice el vecino, lo que dice el papá, igual y si importa, pero no pasa nada, o sea, buscamos la felicidad, y si la felicidad está en nuestros actos que hacemos día a día, ese es el punto, pero ¿cómo defenderlo? ¿Cómo defenderlo cuando eres un niño que no tienes voz ni voto? ¿Hasta qué edad lo empiezas a defender? Yo creo que sí es importante generar en ellos la posibilidad de tener esta apertura de comunicación, de decirles, ¿sabes qué? Cuando algo te incomode, házmelo saber, o sea, el hablar, el literal, darles el micrófono, y oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Eres feliz? Es una pregunta simple, pero tan compleja de responder, o sea, no cualquiera, entonces, sí creo que tenemos que darles la oportunidad a los niños de que tengan el uso de la voz, los invisibilizamos, claro, entonces, ay, tú te callas porque vives en esta casa, y el día que seas adulto, ¿y qué crees? Que lo hacen, el día que son adultos no vuelven, no vuelven porque entonces fue tanto, tanto el momento esperado, decir, Dios, quiero cumplir los 18 ya para hacer lo que yo quiera, para poder hablar, para poder ser escuchado, entonces, que cumplen los 18 y si lo cumplen, se van, y no vuelven, y muchas veces no vuelven, muchas veces no vuelven, claro, porque entonces papá y mamá no han cambiado su mentalidad, papá y mamá siguen esperando a una persona que a lo mejor ya no existe, claro, porque entonces logré una transición y ya no soy el niño que vestía overoles, ya no soy el niño que jugaba carritos y ahora soy una mujer, claro, y nos transformamos, y nos transformamos, pero aparte, te conviertes en una mujer o en un hombre, en algo contrario a lo que saliste de tu casa, y entonces no vuelves porque papá y mamá no ha cambiado, pero tampoco vuelves, porque como le vas a generar ese choque a tu papá, y pensamos en, es que mi mamá tiene azúcar, como le voy a dar esa noticia, te imaginas si mi mamá se entera y me ve de mujer, claro, la puedo, le puedo ocasionar un infarto, es real, es real, sí, claro, yo tengo amigos de 40 años que piensan eso, y viven una doble vida, ellos quisieran transicionar y ser mujeres, pero se quedan en el pre, en ser travesti y de closet, porque ni siquiera viven una doble vida abierta, viven una doble vida escondidas, llega el fin de semana y entonces, quiero vestirme, pero ya es una necesidad, claro, ya es algo que te estás pidiendo, pero, ¿es válido pensar en la mamá? yo siempre digo que no, pero tú eres la experta, digo, si está padre pensar en que a lo mejor se va a morir, la mamá pensó en ese niño, pero en algún momento se va a morir todo mundo, oye, pero la mamá pensó en ese niño, pues, o sea, si hablamos de un tema de respeto, es probable que esa mamá invisibilizó tanto sus necesidades, sus deseos, porque pensó en lo que va a decir la gente, exacto, entonces, la pregunta sería, si te decía hace un ratito, amor con amor se paga, entonces, en su momento, esa mamá me visualizó, estuvo al pendiente de mis necesidades, y aparte son vidas diferentes, Mónica, o sea, la mamá va de salida, y sí, a lo mejor puedo pensar en que se va a morir, pero pues todos en algún momento nos vamos a morir, o sea, eso es algo que hay que tener en cuenta, digo, a lo mejor no le quiero adelantar la muerte que se suceda, pero entonces buscas como decírselo, a lo mejor, no buscas el alcohol, y dices, mamá, pues esto es lo que soy, y bien pedo, entonces, lo buscas de otra manera, sí, buscas las formas, el detalle es, que por qué las tienes que buscar de adulto, hacerlo más sensible, eso quiere decir, que en la infancia no hubieron estos canales de comunicación, y la intención de esto es precisamente, fomentar, estos canales de comunicación, desde la infancia, generar la confianza, generar la confianza, para que en la edad adulta, esto no pase, una paciente hace unos días, me mandó una imagen, este, en donde le dice el niño, mamá, ¿por qué vas a terapia? Y le contesta a ella, para que no vayas tú. Ay, mi vida, pensar en el hijo, pensar en los demás, pensar en los demás, y bueno, ¿cómo te ha parecido estas frutas, Mónica? ¿Qué te gusta? La papaya, la piña, la fresa, le encanta la piña, ¿quieres ponerle yogur? Yo, yo soy muy fan de la piña y de la fresa, el melón también se ve coquetón por ahí. A ver, pruébale algo. Sí, ¿verdad? Pruébale algo, y dime que está, qué bueno está, lo que nos invitan aquí en Sagrado Comal. Bueno, aquí siempre hay variedad, muy rica, sobre todo, la fresa está bien buena. No la he probado. La fresa está súper rica. Vamos a ver. Yo soy súper fan de la piña. Vamos a ver si es cierto. Yo también, ¿eh? Que aparte se puede hacer en todo. Entonces, bueno, yo creo que esa es una parte bien importante, Kikis, en donde tenemos que explorar cuáles son las cosas que más consecuencias negativas tienen en las personas, y poder hacer un flashback, y cómo las evito, ¿no? Oye, ¿por qué mi hijo me tuvo que decir súper alcoholizado, que ya está harto, que finalmente sí es gay y tal? Bueno, ¿qué pasó? Porque también las drogas son una forma de salida, son una forma de salida. Te lo comentaba hace rato, las personas que utilizan drogas como, ya no hablemos de marihuana, todo el mundo usa marihuana, pero cuando empiezas a usar drogas como cocaína, metafetamina, cristales, o el propio alcohol, entonces estás evadiendo tu realidad, ¿a dónde quieres llegar? Porque resulta que encuentras estas personas que dicen, yo necesito el alcohol para hacerlo, yo necesito la cocaína para hacerlo. Claro, para darme valor, Y deseas hace rato. Es un filtro. Es un filtro. Es que, bueno, Kiki y yo nos echamos grandes pláticas. Antes de. Antes de. Pero una de las cosas que platicábamos era justo eso, ¿no? Los niños y los borrachos dicen la verdad. Yo creo que más bien los niños no tienen filtros, y el borracho necesita como recurso el alcohol, para quitarse esos filtros de dolor, y para poder ser capaz de expresar lo que verdaderamente siente, o lo que verdaderamente piensa. Entonces, más allá de poder utilizar el alcohol como un recurso para poder hablar, estamos hablando de que no hay canales de comunicación, y que tiene la necesidad de recurrir a algo que le permita armarse de valor, y decir, ahora sí, no soy feliz aquí. Bueno, ¿por qué me lo tienes que decir así? Ni canales, ni seguridad, porque entonces, dices, necesito echarme una botella de mezcal para entonces que yo, para que yo pueda ser quien realmente soy, o para que realmente yo haga lo que a mí me gusta. No necesitamos ese recurso, güey, la vida es tan bonita para vivirla completamente sobrio. pero además, imagínate qué horrible. Tener que embriagarte. Exacto. Sí, sí, o sea, decir, al fin pude decirle a mi papá, o al fin pude decirle a mi mamá que no soy feliz, por tal y tal. Todo ebre, y entonces sí se muere la mamá de la presión. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que verdaderamente pudieras decir? Totalmente. o sea, de verdad, qué triste. Y es que pasan tantos años, dices, tienes 40, 50 años, y sigues viviendo en esa, no es dualidad, porque no le llamaría dualidad a tener una doble vida. Digo, a lo mejor sí, pero yo creo que no es una dualidad. Dualidad es cuando tienes características, características beneficiosas, placenteras, pero eso no es una dualidad. Eso es tener una doble vida, y además llega a ser cansada para ti, Mónica. Ah, no, claro. te decía hace rato, tienes compañeros que inician de lunes a viernes, soy Juan, pero llega el viernes, y soy Samantha. Claro. Y son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes. Juan tiene que ver con su 24-7 laboral, y a lo mejor Juan hasta novia tiene. Pero Samantha puede tener hasta tres novias. Por supuesto. Y para que hagan el cambio de chip, a lo mejor sí necesito una botella de alcohol, o a lo mejor solamente necesito saber que ya es fin de semana. ¿O solamente necesito estar con la persona que me dé la seguridad? ¡Wow! La persona que me dé la seguridad de ser auténticamente quien soy. Oye, sí, Y entonces es como, oye, es que tú cuando sales con tu amiga esa, ¿cómo se llama? Mónica Maldonado, de repente veo que bailas y usualmente no bailas. Ah, es mi lugar seguro. Sí, hablábamos mucho precisamente de cómo las mujeres cisgéneros empiezan a arropar a parejas, a hombres cisgéneros, pero que además tienen tendencias, gustos diferentes. Sí, sí. Las hay, y cada vez son más las mujeres que aceptan que una pareja hombre tenga un gusto homosexual, tenga un gusto bisexual y que tenga un gusto a lo mejor de travestismo, porque lo decías tú hace un momento, es tu lugar seguro y como es tu pareja, es tu mujer, le tuviste tanta confianza que ella aceptó que tengas esa doble vida. Sí, sí. Y a lo mejor ella, suena chistoso, pero es real, ella te regala el maquillaje, ella te regala la ropa y lo hay. Lo digo con tanta seguridad porque conozco mucha gente que está casada, tiene una relación de hombre-mujer y resulta que en las noches o llegan a casa, llega el fin de semana y la esposa es la que lo matiza. Pero estamos en un lugar seguro. Claro, es nuestra persona que nos da esa seguridad y que nos arropa y nos da la pauta para poder seguir teniendo la posibilidad de ser yo. Pero además yo creo que también no solamente es fomentar la seguridad, tenemos que tomar en cuenta más allá, más allá del deseo carnal, del placer, de lo sexual, el compañero o la compañera con quien siempre vas a compartir, porque al final se trata de eso. O sea, si tú decides compartir con, o sea, que yo te diga, oye, ¿qué crees? Resulta que decido compartir con una mujer. O sea, no tiene que ser expresamente un tema sexual. No, claro. Te estás refrescando con Coco Finch. Entonces hemos sexualizado y morboceando tanto que oye, no todo el tiempo estamos ni siquiera pensando en sexo, ¿no? O sea, esa es una chamba enorme y no todo es sexual. O sea, ¿qué pasa con lo afectivo? ¿Qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con el entendimiento? O sea, yo me siento comprendida, me siento amada, más allá de lo sexual que pueda ser o no ser. Totalmente. Y es que cada día esto es de cubrir las necesidades que tú tienes, tus necesidades afectivas, porque hablamos de estos temas, sobre todo de identidades de género, no tienen que ver con lo sexual. Hablar de una identidad de género, que te gusta ser mujer, te gusta ser hombre, no tiene que ver con lo sexual. Sí. No, el que te sientas mujer quiere decir que necesitas el deseo de un hombre. Claro. Porque muchas mujeres que son trans, les gustan otras mujeres, y entonces no hay un deseo como que carnal establecido. Esto es de cómo tú te sientas bien, de cómo te sientas en confianza, de cómo lo expresas, pero sobre todo de cómo lo estés viviendo, Mónica. Sí, El vivirlo significa que tienes una seguridad, que tienes una estabilidad, pero también una estabilidad emocional. Claro. ¿Cómo la conseguimos? Sí, sí. Yo creo que la estabilidad emocional tiene que fundamentarse siempre como base principal en el amor. De verdad, yo estoy a favor siempre del amor, y el amor en todas sus modalidades, el respeto y la confianza. Me parece que esos son los tres pilares que van a dar la oportunidad de que la gente tome buenas decisiones, y no me refiero a la elección de pareja, o sea, me refiero a como ser humano, o sea, debemos de enfocarnos más en crear y fortalecer a gente de bien, que más allá de una elección. Totalmente, y tiene que ver el amor, la educación. En YouTube hay una familia, YouTube es muy grande, todo lo que necesites saber te lo da YouTube. En YouTube hay una familia, es una mujer, dos hijos, y un papá, que, de noche es mamá, y salen los cuatro, y el papá vestido de mujer, y los hijos, ven en su papá, un papá que tiene gustos diferentes, y no por eso, ha dejado de ser su papá. El chico, está en el contacto, y está en el seno familiar con su esposa, con sus dos hijos, que tiene gustos diferentes, sí, que es aceptado por su familia, sí, que está en una zona segura, sí, pero todo eso, no, súper interesante, es que nosotros, no vemos más allá, de lo que hay a nuestro alrededor, vemos un rosa, y creemos que es rosa, pero si nos vamos más allá, entonces, ese rosa, tiene una gama, distintas tonalidades de rosa, entonces, lo importante que es abrir la mente, de decir, lo entiendo, lo amo, tiene gustos diferentes, ¿qué hago? ¿lo dejo que se vaya junto con mi felicidad? ¿o qué hago? yo creo que sí, sí es importante luchar por la felicidad, cada uno lo tiene que hacer de manera muy individual, eso nos permite ser gente feliz, y en la medida en la que tú eres feliz, tienes un efecto dominó, sobre todo, sobre los tuyos, sobre tu trabajo, y tienes un control, tienes control sobre tu vida, hablábamos mucho, bueno, ya lo hemos mencionado un par de veces, de gente rota, o sea, hay gente rota, hay adultos rotos, que estuvieron fracturados desde la infancia, emocionalmente hablando, y que no se dieron el tiempo para reconstruirse, y no sanaron, solamente dejaron que el tiempo pasara, y siguieron rotos, entonces, sí me parece que necesitamos fomentar, esa parte de, de estar completos, de estar contentos con uno, es el respeto, la confianza, la comunicación, y sobre todo, creo que hemos hablado mucho de esto, sin decir la palabra, pero creo que lo importante de esto, es tener una familia que te arrope, de tener ese seno familiar, que te diga, hijo, tú puedes ser lo que quieras, siempre voy a estar contigo, marido, tú puedes ser lo que quieras, siempre voy a estar contigo, papá, tú puedes ser lo que quieras, siempre voy a estar contigo, la importancia de tener una familia, que te arrope, sí, no vas a encontrar el amor, que te da una familia, además también, Kiki, yo creo que algo importante, es que debemos de quitar el estigma, de que todo es sexual, o sea, porque llegará, algún momento de nuestras vidas, estamos en la era del OnlyFans, todo es sexual, sí, 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 pero me refiero al tiempo, al tiempo de cada uno, o sea, llegar a un punto en donde ni siquiera te interese esa parte sexualizada, sino es querer compartir, querer llegar y que haya en casa alguien que te espere, que te arrope, que te acompañe, que platiquen, punto, entonces sí me parece, que quizá a lo mejor, estamos en la época, en donde esta parte es importante, pero, es justo el momento, en donde debemos de fomentar, el respeto, la comunicación y la confianza, porque es lo que va a quedar, al final, y al final eso es lo que te define como persona, eso es lo que te define como ser humano, no te define, qué tienes entre las piernas, no te define, cuántas parejas sexuales tienes, no te define, qué tanto amor va en tu cabeza, porque todos tenemos morbo, entonces en algún momento vemos, a un hombre, a una mujer y decimos, qué buena está, pero de allá que querramos algo sexual, ni lo conoces, es como lo que decíamos hace ratito, el que me guste, no quiere decir que quiera yo con esa persona, porque hay estándares, decía, hay gustos, hay gustos para todos, pero bueno, yo en esta plática, creo que voy a resaltar muchísimo el amor, y el amor, y la importancia de la familia, pero Mónica, qué consejos le damos a los papás, que están viviendo situaciones, de identidad de géneros con niños, de uno a cinco años, porque el niño de un año no habla, pero lo manifiesta, el niño de dos años empieza a hablar, y lo manifiesta, el niño de cuatro años, ya habla y te dice, no soy niño, soy niña, y cada día son más los niños de cuatro años, que se suben, y dicen, papá, es que yo soy niño, papá, es que yo soy niña, no me gusta el rosa, yo soy niño, yo soy un caballero, yo soy un rey, ¿qué deben de hacer los padres? Hay un libro que habla de que los niños no hablan, y en realidad no es que los niños no hablen, es que no hay adultos que los escuchen, entonces tenemos que aprender a escuchar, la comunicación se reduce a que solamente el 30% es verbal, el 70% es todo lo demás, las formas, los tonos, las caras, los gestos, etcétera, entonces necesitamos reconocer a nuestros hijos, necesitamos escucharlos, porque nos están manifestando cosas, entonces sí creo que ese va a ser un gran aliado para poder conocer las necesidades de nuestros propios hijos, y no sexualizar, o sea de verdad no podemos sexualizar a niños de menos de 10 años, ellos no están pensando en sexo, nosotros sí, ellos no. Y buscar apoyo, buscar apoyo con gente que esté en la misma situación, con profesionales como tú, que lo sepan orientar, porque seguramente es una crisis que puede vivir uno como papá, porque esperas algo culturalmente de tu hijo, y de repente te dicen, pues no, entonces tú tienes que buscar una alternativa profesional, ¿dónde te encontramos Mónica? Torre Médica, segundo piso, mi número celular es 9383882215, que les ayude a ampliar el panorama, que les ayude a abrir el paradigma, tengamos infancias felices, tengamos familias felices, pero sobre todo tengamos seres humanos completos, que no necesiten estar rotos, y no se olviden de estar en este lugar, venir a desayunar, está súper padrísimo, esta agua está súper refrescante, la fruta está, la piña me encantó, vengan a este lugar en el malecón de la ciudad, sagrado con mal, nos va a estar esperando, muchísimas gracias Mónica, ha sido un placer, hablar, súper abiertamente, sin tabúes, y muchísimas gracias al auditorio, nos vemos el próximo jueves, esto es Cocofish, con Kikis por Fuera, 88.9 por Radio Delfín, hasta la próxima, see you. Acaban de disfrutar, de algo refrescante, con sabor jovial, le agregamos mucha transgresión, un top probano, de lo cotidiano, y lo delicioso de la cultura, sé que quieren más, pero será hasta el próximo jueves, que podrán disfrutar de... Cocofish, con Kikis por Fuera, Cocofish.